¿Cómo puedo hacerte ver que lo que siento es tan grande que me frena todo el miedo? Siempre has sido tú la estrella de mi firmamento ¿Cómo poder encontrarte entre la gente? Es tan grande la ciudad y no apareces Quiero ser la luz que brilla, ser tu amor por siempre Y dejar de imaginarte con mis labios devorarte Que no exista más distancia entre tú y yo Quiero que me encuentres y que seas tú Quien me haga reír entre la multitud Quien me abrace como si yo fuera Quien completa su rompecabezas Quiero que me escuches y soy para ti Quien te haga en las mañanas sonreír Abrazarte porque tú completas En mi vida este rompecabezas Si tú solo apareciera Somos como un par de líneas paralelas Que no se pueden tocar por más que quieras Estás lejos aunque siempre te tenga tan cerca Dame solo una señal y abre la puerta Si esto se puede soñar tendrá respuesta Yo quiero que seas tú Dime a mí Ya me verás Y dejar de imaginarte Con mis labios devorarte Que no exista más distancia entre tú y yo Quiero que me encuentres y que seas tú Quien me haga reír entre la multitud Quien me abrace como si yo fuera Quien completa su rompecabezas Quiero que me escuches y soy para ti Quien te haga en las mañanas sonreír Abrazarte porque tú completas En mi vida este rompecabezas Si tú solo Quien te haga en las mañanas sonreír Quien te haga en las mañanas sonreír Vierta que se pueda así Quien te haga en las mañanas sonreír Quien te haga en las mañanas sonreír Gracias por ver el video.